Y volvimos del corte y aquí estamos en Argentina por Argentinos, que lindo programa, disfrutando y los invitados que se vienen y la gente que va a estar en nuestro programa, no se pierda todas las semanas Argentina por Argentinos, la propuesta federal del mediodía, recuerde que a través del Facebook, a través del mail, usted se puede comunicar con nosotros para que visitemos el lugar soñado. Atención, vamos a estar en un lugar que ha dado grandes jugadores, campeones, campeones del mundo, una institución que es pionera, que siempre tuvo el semillero más grande de la Argentina. Vamos a estar en Argentinos Juniors, donde ahí nos recibió Fernando Batista, coordinador del fútbol infantil. Y también estamos con Jaime Lerner, del Museo de Argentinos Juniors, realmente no se lo puede perder. Seguimos aquí en Argentina por Argentinos. Mi nombre es Fernando Batista, soy el coordinador de la Asociación Tética Argentinos Juniors. Siempre cuando arranca un año uno tiene todas las expectativas en tratar de mejorar lo que hizo el año pasado, no solo en el trabajo diario de día a día, semana a semana, sino en el aprendizaje de cada jugador. Creo que el año pasado hicimos un año más que bueno. La idea es repetirlo no solo a nivel resultado, sino a nivel trabajo, es decir, día a día mejorar nosotros, los chicos, para que, como decimos nosotros, estamos en la etapa del jugador de fútbol, donde lo tenemos que ir limando un montón de cosas para poder tratar de que lleguen la mayor cantidad de jugadores posible a primera división. Ese es el objetivo como coordinador del mío y de los entrenadores y de los chicos. La verdad que la captación nosotros la vamos haciendo durante casi todo el año. Siempre vamos viendo jugadores durante todo el año. Lógicamente cuando va llegando los meses de octubre, noviembre, es la parte más fuerte porque es cuando uno empieza a decidir división por división, quiénes son los jugadores que por ahí no va a tener más en cuenta, que va a dejar libre y son los que va a incorporar o los puestos que tiene que incorporar. Entonces en esa etapa es la parte donde más fuerte es la captación. Pero generalmente salimos por el interior, por el Gran Buenos Aires, para que el jugador que está en el club no se achanche, que sabe que tiene que estar siempre 10 puntos, como yo le digo, acá tienen que estar siempre 10 puntos, tanto en la parte física, en la parte futbolística, en el manejo de la semana, tienen que estar bien. Siempre el objetivo final es tratar de formar y de que el jugador que tenemos en inferiores llegue a primera división, con los menos defectos posibles, que el técnico que está en primera no esté pendiente de que si tiene que formar al jugador. Eso lo tenemos que hacer nosotros en inferiores, tenemos mucho más tiempo que el técnico que está en primera. Más allá de que uno también cuando compite quiere ganar, cuando compite le enseña al jugador a ganar porque tiene que ser competitivo. Pero el argentino está otra vez en los primeros, volvió otra vez a ser el argentino junior donde sacaba jugadores. Trabajamos en el predio acá en el Bajo Flores, con unas instalaciones creo que excelentes. Y bueno, lo que vamos haciendo cuando hacemos el tema de las pruebas, siempre lo bajamos por la página oficial del club, así que la gente que quiera saber se mete ahí y ahí generalmente cuando están los días de prueba salen con los horarios, con los días y con las categorías. Bueno, un saludo para todos, para toda la gente que trabaja en fútbol amateur, fútbol juvenil, fútbol infantil, lo hacemos con muchas ganas, con mucha vocación, nos gusta esto, así que bueno, un saludo para toda la gente. ¿Qué tal? Soy Jaime Lerner, guía del Museo Argentino Junior. Quería contarles que en Argentina hay solamente tres museos de equipos de fútbol abiertos al público. El nuestro tiene la particularidad de estar armado con la donación de los hinchas y los jugadores. Esto nos da una característica especial, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Este museo está en el estadio Diego Armando Maradona. El nombre, el estadio, convoca turistas y llenamos el museo con la historia del barrio, la historia del equipo. Han pasado por aquí más de 1200 chicos del barrio, conociendo la historia nuestra, la historia del fútbol argentino. Inauguramos este museo en noviembre del 2009 y como hecho anecdótico, el primer campeonato siguiente a la inauguración, Argentina salió campeón. Este museo ha sido armado por la voluntad de un montón de hinchas medio locos que se preocuparon por empezar a recabar información histórica y material. El club nos entregó esta estructura debajo de la platea media y el aporte de los hinchas hace que esto crezca permanentemente. Hay montones de anécdotas de pertenencias personales que tranquilamente podrían haber quedado en las casas de los hinchas y han decidido solidarizarse, entregarlas, compartirlas y transformar algo propio en un patrimonio colectivo. Bueno, en el museo tenemos toda la historia de Argentino Junior, desde la primer foto de 1905 hasta la actualidad. Es una muestra que tiene una secuencia cronológica y que tiene, por otro lado, un sector especialmente dedicado a Maradona. Nosotros decimos que en la historia de Argentino Junior hay un antes y un después de Diego Maradona, no solamente por lo deportivo, sino también por el aporte económico que implicó su transferencia de Boca al Barcelona. El museo está abierto los martes y jueves de 10 a 16.30, los sábados por la mañana de 10 a 13 y los días de partido en el que recibimos especialmente turistas extranjeros que acceden a la platea media, recorren el museo. Y les quiero agregar que la entrada al museo incluye una recorrida por el estadio, hall central, sala de prensa, vestuario y campo de juego. Además está decir que todos los hinchas de Argentino Junior y los hinchas de fútbol en general están invitados a recorrer esta muestra. Y qué lindo el programa de hoy, una alegría muy grande, un saludo a toda la gente que nos recibió muy bien, saludo a toda la gente que están escribiendo en estos momentos, mail a través del Facebook, se conectan con nosotros. Y saludo a toda la gente que todos los fines de semana nos manda una señal, una alegría, porque algunos llaman para participar del concurso y viajar al lugar soñado, pero otros llaman para felicitarnos. Y la verdad que es muy lindo lo que nos dicen en algunos mensajes. Y hay gente hasta que agradece que visitemos sus provincias. Nosotros le agradecemos a ustedes por todas las muestras que son sinceras, de tanto cariño. Y no tienen nada que agradecer. Nosotros tenemos un compromiso, mostrarle la República Argentina y viajar por la República Argentina permanentemente. Y esperemos que estos programas sirvan para que ustedes no solamente muestren sus ciudades, sino también para que se expresen culturalmente. A través de la música, a través del folclore, a través de la danza, a través del baile. Los que sepan hacer, que sean intérpretes y ejecutores de instrumentos, siempre lo decimos. Están bienvenidos a nuestro programa. Envíennos los mails, los Facebook. Cuando nosotros visitemos su provincia, seguramente les vamos a avisar para que ustedes también puedan salir en la pantalla de Canal 9. Estamos al servicio de ustedes, de todos los argentinos. Y también de las expresiones deportivas. Nosotros en estos programas estamos sacando distintas instituciones que tienen que ver con el quehacer del fútbol. Como hemos ido a distintas clubes e instituciones que sucesivamente ustedes van viendo. Pero también los clubes del interior, prepárense o envíennos un mail. Cuéntenos cuáles son las actividades. Cuando visitamos su provincia sería muy lindo visitarnos y participar con ustedes. Así como lo hicimos con Olimpo de Bahía Blanca. Así como lo hicimos con el Boxing Club de Río Gallegos. Así como lo hacemos a veces que hemos ido a alguna competencia automovilística. Todos tienen la posibilidad de salir aquí en Argentina por argentinos. Una propuesta federal que volverá dentro de siete días. Aquí en la pantalla más federal. La de Canal 9. La de Canal 9. La de Canal 9.